Desarrollan un nuevo método para verificar la autenticidad de los vinagres de la denominación de origen Montilla-Moriles. Para ello, los investigadores de la Universidad de Córdoba y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera IFAPA han empleado la tecnología basada en la espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano más conocida como NIRS. Esa técnica permite, a partir de unos datos de laboratorio, mediante un tratamiento matemático de los mismos, predecir dichos parámetros de calidad sin necesidad de pasar por el laboratorio. Esta nueva técnica de control de calidad puede ser empleada para detectar y evitar posibles fraudes en su elaboración. Por encontrar un parámetro de calidad que automaticen el proceso y lo hagan más rápido y más eficiente para las industrias. Toda esta serie de determinaciones creo que, a la larga, seguramente se implantarán en bodegas sin más. Para realizar estos estudios, los expertos han recogido las muestras de vinagre en las bodegas pertenecientes a la denominación de origen. Después, las han llevado al laboratorio con el fin de ser analizadas y determinar sus propiedades. La muestra de vinagre se introduce en una cápsula, se coloca en uno de estos instrumentos y se obtiene el espectro. Ese espectro es el que después se relaciona con los parámetros físico-químicos de calidad que se analizaban en el laboratorio del IFAPA del Centro de Cabra. Esta tecnología, según los investigadores, ofrece mayor información de una forma más rápida y eficaz, supone una reducción del coste económico y es más respetuosa con el medio ambiente. ¿No han salido los datos en los meses? ¿Lo ven? ¿El ciento? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?